Reyyan, cariño, mamá. Voy a llevar a Reyyan a ver a su madre. ¡No vas a ir a ninguna parte! Romperé mi torreza. No tardará en ver lo que estoy a punto de hacer. Erja y capítulo de estreno. El domingo a las 11 menos cuarto en Nova. Ya disponible en A3 Player Premium.